14 días han pasado desde que una menor de 8 años de edad murió al caer de un juego mecánico instalado en el Colegio Corazón de María en esta capital. ¿Qué ha sucedido desde entonces? Jessica Espinosa nos explica. Buenas tardes. Así es, muy buenas tardes. El viceministro de Educación aseguró que tras la muerte de la niña de 8 años en la Escuela Corazón de María el pasado 9 de abril, se ha tomado la decisión de prohibir la instalación de juegos mecánicos en todas las escuelas del país, incluyendo los colegios privados. Hemos conocido que ya los colegios privados han emitido una resolución de prohibir el acceso de este tipo de juegos mecánicos a sus centros educativos privados. Y eso es bien importante porque refleja que hay disposición de reconocer lo que a veces algunos centros educativos sin haber consultado con los padres de familia ponen en riesgo la vida de nuestros niños y niñas. El funcionario dice que desde el día en que sucedieron los hechos, las autoridades del colegio se han negado a cooperar con el Ministerio de Educación en cuanto a la entrega de información para poder esclarecer este lamentable caso. Y un centro educativo o un colegio privado que niega el acceso a dar información que requiere el Ministerio de Educación, que a lo mejor les puede servir a ellos mismos de descargo, pueden haber incurrido ya en una falta, pero que esa falta que es tipificada en la Ley General de Educación como menos grave puede incurrir en una falta grave a partir que no tenía los permisos correspondientes para una actividad de esa naturaleza dentro del centro educativo. Asegura que la investigación de la Fiscalía General de la República continúa, pero como Ministerio de Educación podrían tomar una decisión esta semana. Basta de la suspensión temporal, basta de sanción pecuniaria de multas, hasta el cierre definitivo de un centro educativo o colegio privado. A las 8 de la noche le estaremos presentando con más detalle las declaraciones del viceministro con relación a este lamentable caso. Regreso contigo, buenas tardes. Gracias, Jessica.